¡Hola, hola, hola mis pequeños lobitos! ¿Qué tal estáis? Soy Alex Gamer y aquí estamos con un nuevo capítulo de Pokémon Stadium Harlock. Y bueno, lobitos, como bien sabréis estamos haciendo el evento del castillo del gimnasio líder. Y en el primer capítulo logramos derrotar a Brock. Y hoy pues toca dirigirnos a nuestro siguiente destino que es... La torre donde se aloja Misty, la líder del gimnasio de Ciudad Celeste. La sirena distorsionada, como la conocemos en Pokémon Rojo, Azul y Amarillo. Así que bueno, entonces Misty va a ser un problema porque la gran mayoría de sus Pokémon son de tipo agua. Y no tenemos así nada que pueda servirnos contra el tipo agua. Algo que le... quiero decir que le haga daño super eficaz. Por lo que Misty puede ser un problema. Vale, y tenemos a tres súbditos primero con los que nos tenemos que enfrentar antes de ir a por Misty. Ya sabéis que esto pasó cuando nos enfrentamos contra Brock. Pero bueno, yo espero que vaya todo bien. A ver... Vamos aquí a donde los Pokémon registrados. Tengo aquí los de Pokémon azul. La madre que me trajo. Bueno, elegimos a nuestro equipazo de Pokémon rojo. De Pokémon un culo rojo. Qué grande que es, Tatita, de verdad. Y le damos a OK. Y vamos a por el primer súbdito. Que es un pescador. Simplemente pescador. El nombre no lo sé. Pescador Roberto. Pescador Francisco. Ni idea. Vale, a ver. Tiene... Vale, todos sus Pokémon son de tipo agua. Tiene un... Tiene un Magikar de mierda que se llama Carpish. Carpish. Te cagas. Carpish. Coolis. Sikis. Bueno, Sikis puede ser un problema. Sikis sí que puede... O sea, Sikis. Sikin sí que puede ser un problema. Poliwag no. Squirtle no. Warthurtle puede que sí. Pero Sikin es el que más miedo me da de todos los que tiene. A ver, yo voy a empezar con... Voy a empezar con Roland. Voy a empezar el combate con Roland. Voy a sacar también a... Romy-chan. Y a... Brandon Super. Por ejemplo. Así que venga. Vamos a por el... A por el... Vamos a por el primer súbdito. Lobitos y Lobitos. Dezame suerte y vamos ya. Aquí está el primer oponente de esta serie de gimnasio. Se espera una victoria decisiva. Vaya, hombre. Su primer Pokémon es... Tentacool. Hentai. Si lo digo saber, habría empezado con... Con Brandon. A ver, yo voy a ir con... El... Mordisco. A ver si consigo... Que retroceda. Han adoptado poses de lucha. Un ataque vigoroso. Un severo golpe. A ver si retrocede. No, no retrocede. Qué hijo de puta. Y a que lo... A que lo acierta. El ataque no fue efectivo. Obviamente. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no lo va a fallar? Si es el NPC. Eh... Vamos a ir con otro mordisco. Con el siguiente mordisco nos lo cargamos. Y ya... Vamos a por el siguiente. Pokémon. ¡Le mordió! Me encanta el comentarista. Os lo juro. Eso digo yo. ¿Qué Pokémon me va a sacar ahora? ¡Hostia, Wartortle! Bueno, Wartoris. Ahí pone Wartoris. Nada, me gusta más el mote que le puso Lorechan. Que ya... Sabe mucho mejor. A la... O sea... Ella sabe más. De poner motes a los Pokémon. Wartortas. Me encanta. Eh... Vale, vamos a ir con el mordisco. Venga, sí. Sí, mejor el mordisco. Los mordisco. Hostia, pues lo ha aguantado. Qué hijo de puta. A ver si retrocede. No. ¡Megapatada! Wartortle con megapatada. ¿En serio, tío? Eh... Voy a probar con el... Surf, por ejemplo. A ver si con el Surf le quito más. ¿Qué con el mordisco? No lo sé. Pues sí, le quito un poquito más con el Surf. Falla el Megapatada, por favor. Nah. ¿Cómo lo va a fallar? Si es el puto NPC. Ninguno cede terreno. Eh... A ver... Voy a ir con otro Surf. O voy con... Voy a probar con el hiperrayo. A ver si me lo cargo con un hiperrayo. Vamos, Roland. ¡Tú puedes! ¡Bien! ¡Perfecto! A la mierda el Wartortas. Venga, va, va, va. Solo le queda uno. Vale. La cuenta de Pokémon, el de 3 a 1. ¡Ah! ¡Tengo... ¡Mierda! Aquí tengo que recargar. No puede hacer movimientos. ¡Hostia puta! ¡Hostia, la amnesia! ¡Ha mejorado sus especiales! El amnesia, que ya sabéis que... Es... Está muy roto en la primera generación del puto amnesia. O sea, es como si utilizaras dos veces en un mismo turno el paz mental. Eh... Voy a ir con el mordisco. Mordisquito para todos. ¡Has adoptado poses de lucha! ¡Hay un ataque! ¡Hay un ataque! ¿Cuál? Este. Hipnosis. ¡Ah, con la cierta! Verás como la cierta. ¡Ah, pues no! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Un golpe de suerte! ¡Aleluya! Venga, vamos con el hiperrayo y terminemos ya el combate. Venga. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¡Un duro golpe! ¡Oh, ha caído y está afuera! ¡Oh, a la mierda el renacuajo! ¡Y la batalla terminó! ¡Bien, Roland! ¡Machote! ¡Así se juega! Bien, 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 bien. ¡Genial! Pues nada, a la mierda el pescador. Y ahora vamos a por la entrenadora Junior. ¡Vale, coño! Menuda diversidad de Pokémon tiene, ¿no? Sí, sí. Cada cada. En serio, tío. Flipo con los motos que le ponen aquí a los Pokémon. Dig Dig. Bolt Bolt. Pit, pit, pit. Jig, jig. ¿Pero qué coño es esto, tío? ¡Ja, ja! No me jodas, tío. Ahí la hostia. A ver, vamos a empezar... Voy a empezar con Romichan en este caso, sí. Después... También voy a poner a Brandon Super. Y a... No sé. Y a Arfil, por ejemplo. ¡Venga! ¡Vamos allá! ¿Cómo conducirá la lucha el segundo oponente del gimnasio? Necesitaremos esforzarnos para ganar. ¡Hostias! Nuestra Pokémon Pájara va a pelear contra un... Sí, sí, sí. No un Sida, un sí, sí. A ver, vamos a empezar con... Con la volación. Vamos a ir con la volación, a ver qué tal. Han adoptado poses de lucha. Qué guapa se ve Romichan en 3D, ¿eh? ¡Voló hacia el cielo! Lo va a fallar, obviamente, porque estamos volando. ¡Levantó una pantalla de humo! ¡El movimiento se perdió! Están siendo bastante cuidadosos. Venga, Romichan, cárgatelo de un golpe. ¡Aquí tú puedes! ¡Que tienes mucho ataque físico! ¡Ay, mira! Y vuela en el aire y todo. ¡Qué chula! ¡Un golpe decente! Hostia, pues no le hemos quitado ni la mitad, tío. Ni la mitad. A ver el rayo burbuja. Cuidado. Hostia puta lo que nos ha quitado. ¡La defensa batalla continúa! Voy a tener que cambiar, ¿eh? Me cago en la puta. Voy a tener que cambiar de Pokémon, porque en el próximo turno se carga a Romichan. Me cago en la puta. ¿A quién voy? Con Brandon Super, que es el que tiene más especial. Más ataque y defensa especial. ¡Brandon! Te necesito. ¡Ahora cambio! ¡Que no quiero perder a la Romita! Lo siento, Romita, perdóname. A ver qué tal con Alakazam. Debería aguantarlo bien. Golpeó el punto débil. Bueno, más o menos. Logrará este cambio de Pokémon variar el curso de batalla. A ver, vamos con el Psíquico. Los luchadores se enfrentan. ¿Qué hará? ¡Un severo golpe! ¡Joder! ¡A cinco veces! ¡No me jodas, colega! Hostia, el derribo. Cuido con el derribo. ¿Y ahora qué? Brandon, Brandon. Vale, vale, vale. Aguanta, aguanta, aguanta. Y ahora él tiene que caer por el retroceso. ¡Ahí está! ¡Jódete! ¡Por gilipollas! A ver, ¿qué me va a sacar ahora? Están sus mejores poses de combate. Así está... ¡Jiglipa! Vale, el Jiglipa. Tiene que recuperar el terreno perdido. ¿Cómo afectará la diferencia del equipo a la batalla? A ver, voy a ir con el recuperación. Las órdenes han sido dadas. ¡Qué buen chiste! Ok, perfecto. Destello me baja la precisión. Cuidado con eso. ¡Ah! ¡Lo ha fallado! ¡Jódete! Jódete, globito de mierda. Vuelvete al Super Smash Bros. Vamos con el psíquico. A ver si cae de un golpe con el psíquico. Espero que sí. Vamos, Brandon, tú puedes... A ver si cae, a ver si cae... Joder, 16 PS. ¡No me jodas! ¡Ah, muy bien! ¡Y me paraliza con dos cojones! Di que sí, hombre, di que sí. Con dos cojones. Vamos con el psico rayo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Brandon, Brandon! Madre mía, tengo que cambiar, colega. Bueno, Jigglypuff también a tomar por culo. ¡Y se desinfla como un globo! Madre mía, tío. ¿Cómo estoy sufriendo en este puto combate? Voy a tener que cambiar porque tengo a Brandon super paralizado. ¡Me cago en la hostia! Eh... Arfil, eres mi última esperanza, por favor. ¡Cárgate a ese puto pájaro de mierda! Buah, ya empezamos con el ataque arena de los putos cojones. ¿A que fallo en el primer turno? ¿Qué te apuestas? Vamos con el corte. Con la cortación. ¿A que fallo en el primer turno? Verás. ¿Y ahora qué? Descubrió un... ¡Oh, criticazo de Arfil! ¡Muy bien, compañero! ¡Voló hacia el cielo! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Esta batalla continúa! Arfil, por favor, dime que aguantas como un machote la volación de ese Pidgey. Vamos a ir con el... ...danza espada. Por favor, dime que... ...dime que puedes aguantar la volación de ese Pidgey. Por favor, Arfil. ¡Que eres nuestra avispa asesina! ¡Aguántalo por tu madre! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Lo aguanta, lo aguanta, lo aguanta! ¡Perfecto! ¡Vamos, Arfil! ¡Corte! ¡No lo falles! ¡Y ganamos! ¡Ataque rápido! ¡Qué hijo de puta! ¡Tiene ataque rápido el cabrón! Bueno, pero lo aguanta bien Arfil. Lo aguanta bien Arfil. ¡Corte y cárgatelo! ¡Corte y cárgatelo, Arfil, por favor! ¡Cárgatelo! ¡Vamos! ¡Bum! ¡Eso digo yo! ¡Jódete, págalo de mierda! ¡Madre mía, lo que hemos sufrido en este combate, tío! ¡Lo que hemos sufrido en este puto combate! ¡La virgen! ¡Mira! ¡Mira cómo me ha dejado a mi equipo! ¡La puta entrenadora junior de mierda esta asquerosa! Bueno, a por el nadador. Vale, eh... ¡Coño, tiene una furbiloca! ¿Y un clefari? Un clefari. El fari. ¡Ay, ese torito guapo! Y un miauf. Ni temer. Ni temer, ni... Ni temer, ni... Ni envalentarme. Yo qué sé. No me hagáis caso. Estoy gilipollas. Eh... A ver. Voy a probar yendo con Brandon Super primero. Eh... Roland... Y... Romichan. A ver qué tal. Esta es la tercera batalla de entrenadores. Restando solo el líder de gimnasio tras la misma. ¿Qué clase de lucha veré? Uf, Home of Night. A ver qué tal. Contra Lord Elix. Eh... Vamos con el psíquico a muerte. Psíquico a muerte. Han adoptado poses de lucha. Vamos, Brandon. Por favor, cárgatelo. Primer movimiento. ¡Un impacto salvaje! Joder. Y lo aguanta. No me jodas. Clavo cañón. ¿Con qué empezará primero? Golpeó el punto débil. Guay. Me hace crítico. Bueno, pero me quita poco. No pasa nada. No pasa nada. Una batalla realmente curiosa. No pasa nada. A ver. Eh... Vamos a ir con el Kamehameha de tipo psíquico. Y fuera es el Lord Elix. ¿Y ahora qué? ¡Ahí tenemos un buen golpe! ¡Oh! ¡Ha caído y está afuera! ¡Hala! ¡Adiós! ¿Qué Pokémon será el siguiente? Como sea la Furbyloca me lo cargo de un golpe. ¡Aquí está! ¡Clefairi! Bueno, es... 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 Clefairi. Clefairi sin ser Fairi. Perdón. La pruebo de... De la Clefairi Ball. De... De Tati-chan. Eh... Vamos a ir con el... Psíquico. Psíquico a muerte. A ver. No me queda otra. ¿Qué es lo próximo? Su estado especial baja. Vale. Psiconda. A ver lo... A ver. A ver qué tipo de Psiconda me lanza. Es un golpe ligero. Nah, nah, nah. Vale. El Psiconda de poquito ataque. Vamos a ir con el... Vamos a rematar con Psicorrayo. Y fuera la... Prebo de la Clefairi Ball. ¡Boum! ¡Ay! ¡Se ha puesto a llorar! ¡Pobrecita! Hay diferencia en el número de Pokémon de reserva. Vale. ¿Y su último Pokémon cuál es? Aquí está... ¡Golden! Vale. ¡Golden! Ok. La cuenta de Pokémon es de 3 a 1. La batalla se decanta de un lado. Psíquico. ¿Qué hará? Un psíquico. Su estado especial baja. Joder, a 7 PS. No me jodas. ¿Y ahora qué? ¡Ja, ja, ja, ja! Muy bien, Alcazán. Muy bien. Venga, Psíquico. Otra vez ya a la mierda. Y a por mí sí que vamos. Un golpe psíquico. ¡Sí! ¡Buen golpe! ¡Uh! ¡Has caído! Es que lo vive, eh. Es que el comentarista lo vive. ¡Y la batalla terminó! Muy bien. Ese es mi Brandon. ¡Hostia puta! ¡Qué grande que eres, joder! Así se juega. Pues nada. Lobitas y lobistos. Llegó la hora de la verdad. Vamos a por la sirena distorsionada. ¡Misty! ¡Qué miedo me da! Vale, a ver. Eh... Tiene, tiene, tiene un Saiyajai. Tiene un Saiyajai como en el anime. También tiene un puto Blastoise. Cuidado con Blastoise. Y, joder, es que si supiera que tiene, que me va a sacar a Starmie. Que su primer Pokémon va a ser Starmie. Iría con Arfil. Pero es que no sé si su primer Pokémon va a ser Starmie. No lo sé. Y eso puede ser un problema. Y es que Blastoise no me mola, pero... Pero nada. No me mola nada Blastoise. Eh... Yo qué sé. Eh... A ver, voy a ir con... Voy a ir con Brandon Super. Sí, voy a ir con Brandon Super. Con Romy-chan. Y con Roland. Sí, con estos tres. Ya está. Decidido. Vamos a empezar el combate contra Misty. Lobitas y Lobitos. Espero que vaya todo bien. Que no haya nada de lo cual nos tengamos que lamentar. Y como siempre digo, antes de un combate importante. Y apasionante... Lore, tus pompones. Romy, tus espadas de agua. Tati, tu Star Color Pen Ho Wow Version. Lobitas y Lobitos, vuestros ítems de la buena suerte. Y dadme todo el ánimo del mundo. Para poder derrotar a Misty. La sirena distorsionada. Ay... Bueno. ¿Quién dijo miedo? Vamos allá. Ahora toca la lucha contra Misty. Líder del gimnasio celeste. Y sirena de los Pokémon acuáticos. Veamos que tiene el retador contra ella. Sirena de los Pokémon acuáticos. Ay, la hostia. Vale, a ver. Stardew es tipo agua puro. Eh... Así que vamos a ir con el psíquico. Han adoptado poses de lucha. ¿Qué más rápido, Stardew? Un imprevisto cambio de Pokémon. Ah, no. Que lo ha cambiado. ¿A quién? Aquí está Stardew. ¡Hija puta! Y me saca ahora Stardew. Primer movimiento. El ataque no fue efectivo. La madre que te parió, cabrona. La intensa batalla continúa. Eh... Es que le voy a quitar una mierda con el psíquico. Los luchadores enfrentan... A ver si le bajo la defensa especial. ¿Y ahora qué? Bueno, el ataque y la defensa especial. No hizo mucho daño. Onda... Me paraliza. Usó la Onda Trueno. ¡Está paralizado! Y me paraliza. La puta que te parió. 1-C de terreno. Muestran sus mejores poses de combate. A ver, daño burbujas y me la aguanta. ¿Qué es lo próximo? Su velocidad baja. Guay, me baja la velocidad de encima. La madre que te parió. Hazle un crítico, por favor. ¡Brando! Hazle un crítico a ese Starmie de mierda, por favor. Su estado especial baja. Bueno, pero se le baja la defensa especial. Bueno, el ataque y la defensa especial. ¿Qué coño digo? Voy a cambiar. Sí, voy a cambiar de Pokémon. Voy a cambiar de Pokémon. Voy a ir con... Roland. Ahora cambio. ¡Giarados! Dice. ¡Anda la puta que la parió! ¡Aquí está... ¡Zill! ¡Hostia, Zill! ¿No tiene a Blastoise? ¿Logrará este cambio de Pokémon variar el curso de la batalla? Pensaba que tendría a Blastoise. Vamos con el mordisco, por ejemplo. Las órdenes han sido dadas. ¿Qué hará? ¡Descubrió un... ¡Oh, criticazo de Roland! ¡Perdón! ¿Al que me hace? Ventisca. No. ¡Fállalo! 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 ¡No lo falla! ¡Ah, bueno! Pero lo aguanta bien, lo aguanta bien, lo aguanta bien. ¡Hostias! Vale. O sea, que aquí en Pokémon Estadio me hace daño neutral. Los estados de tipo hielo. ¡Mmm! Interesante. Cuanto menos... Eh, vamos con el mordisquito. Han adoptado poses de lucha. ¿Qué es lo propio? Un golpe decente. A ver si retrocede. No. ¿Qué es esto? ¡Ahí tenemos un buen golpe! Bueno, pero Roland es un machote y lo aguanta bien. Mordisco one more time. O sea, pues creo, creo que podemos ganar el combate sin perder ningún Pokémon. ¿Qué emoción? Creo. ¡Buen golpe! ¡A la mierda la foquita! Vale, a ver. ¿A quién me va a sacar ahora? ¿El Pokémon será el siguiente? Porque tiene a Starmie hecho polvo y Staryu que no creo que sea rival para Guiara 2. Aquí tenemos un cambio de Pokémon. Vale, Starmie. Está a punto de caer. Sí. La ventura de Pokémon es de 3 a 2. Este combate está todavía en el aire. Lo ha dicho el comentarista. El Pokémon está al caer. O sea, hasta él lo sabe. Venga, vamos a rematar con el Furia Dragon, que también ha utilizado el Furia Dragon en este juego. No. ¡No! No, 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 tío, no, 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 no! No, no, tío, no, 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 tío, no Tío, en serio ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo que está mi contrueno? Y no lo falla, tío Y no lo falla No, Roland Tío, no, Roland No, joder, tú no Tú no, compañero Tú no Y encima tiene trueno el puto Star La puta que la parió Hija de perra ¿Qué ocurre, entrenador? Vamos con Romy Por favor, Romy Romy Dime que eres más rápida que es Starmy Dime que eres más rápida que es Starmy Por favor Por favor, Romy Por favor Por favor, te lo pido Por favor Vamos con la volación Por favor Romy Por favor, Romy Sí, sí, sí Romy es más rápida Romy es más rápida que es Starmy Romy es más rápida que es Starmy Perfecto 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 Estoy en el aire No me puede No me puede golpear No me puede golpear Toma Jódete Romy, por favor No me falles la volación Romy No me falles la volación No me falles la volación Por favor Vamos Coño Esa es nuestra waifu suprema y maravillosa Vamos, 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 vamos Waifu bonita Vamos, waifu sensualona Tú puedes Vamos con el pico taladro Venga, tu ataque más vigoroso Acaba con esa puta estrella de mar Romy-chan No me jodas No me jodas, tío Romy, no Romy Romy, me lo aguantas Romy, me lo aguantas Romy, me lo aguantas Romy, me lo aguanta Romy, me lo aguanta Romy, me lo aguanta Porque es la puta ama Y con el siguiente pico taladro Se va a cargar esa puta estrella de mar de mierda Vamos, Romy Usa el pico taladro Eso es un buen golpe Oh, ha caído y está afuera Eso es Pase superada Guapa Eso eres tú, Romy-chan Guapa Pero, tío No me lo puedo creer, Roland No, Roland Tú no Joder Tú no Recibió la llave miste Abierta la torre de sur No me lo puedo creer, colega He perdido a Roland He perdido a Roland, tío He perdido a Roland No me lo puedo creer Madre mía Pues a ver qué hago ahora Pues nada, Roland Gracias por todo Tenemos que despedir A uno de los mejores Pokémon Que hemos tenido en Pokémon Rojo Que es Roland Impresionante Impresionante Que ese puto Starmie de mierda No solamente tuviera trueno Sino que encima No fallara el puto trueno Cago en la madre Que la parió En fin, lobitos Pues nada Hasta aquí Este segundo capítulo De Pokémon Stadium Hardlock Nos quedamos con nueve vidas Y ya miraré Para el siguiente capítulo Qué Pokémon del PC Pongo para Para que sustituya A Roland Porque No me queda otra Joder, tío Qué putada Qué putada Qué putada En fin, bueno A los bitos y a los bitos Aquí lo dejamos Si os ha gustado Ya sabéis Dadle un buen me gusta Que es gratis Suscribiros Si no lo estáis Recordad que podéis Seguirme en Twitter En Facebook Y en Instagram Para charlar conmigo En cualquier momento Y también recuerdo Como de costumbre Que podéis dejar vuestra opinión Allá abajito En la caja de comentarios Así que nada Yo ya me despido Nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo enorme para todos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!